División Dinámica de Fluidos La División Dinámica de Fluidos de Grupo Indonord ofrece soluciones integrales al sector industrial, comercial, hotelero y hospitalario. Nuestro personal especializado, técnica y normativamente, diseñará la mejor solución para cada requerimiento. No obstante, siempre escuchamos a nuestros clientes para que en conjunto analicemos y gestionemos los proyectos de la manera más viable. Es así que Grupo Indonord te brinda soluciones en los sistemas contra incendios, hidroneumáticos, calefacción, ventilación y aire acondicionado, tratamiento de agua potable, pluvial y residual, casa de máquinas, automatización de bombeo, redes para agua, aire, vapor, aceite hidráulico y todo tipo de fluidos con tuberías convencionales y de acero inoxidable. Además, somos distribuidores autorizados de equipos integrales de bombeo. Nuestras soluciones de ingeniería van desde la factibilidad del proyecto, ofreciendo siempre la mejor calidad, tecnología y ahorro de energía. Quedamos a tus órdenes con nuestra sólida infraestructura y planta productiva, pero sobre todo, con el talento y experiencia de nuestro capital humano, que dará solución a tus necesidades. Grupo Indonord. Soluciones en termodinámica.